Mire, todos los días en este país se levantan mujeres y hombres mexicanos que se la rifan por México, que se la rifan por su familia, que quieren construir un nuevo México, un México mejor, que quieren dejar una herencia de verdad de trabajo, que no están quejándose, que no están pidiendo nada. Esta, esta mujer, nuestra rifada del día, hace lo que pocos se atreverían, convive con personas de la calle, como una amiga, juega con ellos, platica con ellos, les lleva a educación, les enseña, también tienen derechos. Ella es Mariana Hernández, educadora de calle. Soy Mariana Hernández y soy educadora de calle, del Caracol. Ubicamos al grupo. Ah, mira, ahí, ahí. Vamos, nos presentamos, les contamos un poco de qué va el Caracol, que ellos conozcan sus derechos como de identidad, de inclusión laboral, inclusión educativa. La población callejera vive mucha discriminación. Me frustra mucho que a veces no hay disposición del gobierno o de las instancias públicas para poder apoyarnos. Lo que me gustaría lograr es sensibilizar a la comunidad y hacer visible una problemática que cada vez crece más. No criminalizar el hecho de vivir en la calle, ¿no?, porque no todos los que están en la calle son delincuentes. Es una población que tiene muchos valores a nivel de hermandad. Es una población que nos deja muchísimo más aprendizaje del que nosotros podemos llevarles. Ellos están dispuestos a integrarse a la sociedad, solo que nosotros no los dejamos. Ellos están dispuestos a integrarse a la sociedad. Gracias por ver el video.